Hola a todos. Muchas gracias por venir. La verdad que a pesar de la lluvia y del jueves y 6 de la tarde, está bastante bien la convocatoria. Había cerca de 100 inscriptos e invitados. Muy bien. Mejor de lo que esperábamos. Y tenemos otras personas más que se anotaron al webinar, así que van a estar online. Pero bueno, la idea básica de esto era poder encontrarnos un poco después de haber tenido el foro en abril. Nuestra idea fue empezar a organizar meetups, o como se dice en Hacking HR, encuentros más informales y un poco más relajados, que no duren ocho minutos, como la otra vez, cada exposición, sino que la idea era poder profundizar un poco más. Hoy elegimos el tema de Customer y Employee Experience, que creo que es un tema que está muy en boga en todos lados. Y nos gustaba la idea de que Zania pudiera contarnos un poco. Zania es la persona que está liderando Future of Organizations en Global, principalmente trabajando dentro de Start Me Up. Y Oscar, que es el fundador y director de Zavi HR Consulting, también va a hablar un poco de, no solo de la experiencia del empleado, sino también de lo que significa el cambio cultural para este tipo de momentos en los que están la mayoría de las compañías. Y Zania nos va a contar qué tecnologías se pueden usar y qué herramientas existen para poder producir ese cambio que muchas organizaciones están buscando hoy. Así que los dejo. Dejamos la bienvenida a los chicos del webinar también. Creo que hay como 20 y pico ahí online y se van sumando de a poco. Así que para no hacer esperar más a los que vinieron temprano, arrancamos. Los dejo con Zania entonces. Thank you so much, Manu, for the introduction. For those of you who were at the last Hacking HR event, you probably know that I'm not from Argentina, evidenced by me speaking English. My Spanish, I've been here for about four years and my Spanish has gotten a lot better. However, I think that you'll probably enjoy the presentation a lot more if I continue in English. So why am I here? Why am I so excited to share with you a little bit around what we're doing with the employee experience? So I'm originally from Serbia. I lived there for many years. Then I moved to the U.S. I lived in London and now I'm here. My family and my friends are all over the world and I have many people who are really important to me in my life. And I think if I was living maybe 20, 30 years ago, to be able to maintain relationships with all those individuals will be incredibly difficult. And today, thanks to technology, I'm able to stay really close with my parents who are currently in Serbia. And I have a 10-month-old baby who they absolutely adore and we share photos all the time and videos and my friends are all over. And so one of the things that was really important to me as I had my journey around the world is I thought about how huge of an impact technology had in my personal life. And I kept thinking about how can we do this better in the workplace. So my PhD is in organizational psychology. So my entire career, I have worked with HR technologies and different systems. And it was interesting because I was at a conference recently and somebody said, oh, we made a lot of investments in HR technology so we can check the box. And I'd asked her, well, what kind of investment? Oh, we have an HIRS and, you know, we have all of our employee information in there. And I said, well, what do you do about employee relationships? How do you make sure the connections are created? How do you continually develop your employees? And she kind of looked at me and she said, hmm, you know, we don't do much about that. It's more about system of records. And another gentleman I was speaking with recently, he said, you know, my HR department used to be called a policy machine gun because all that we ever did was create policies. And I'm so excited to really be looking at employee experience now and put employees at the forefront. And so what I wanted to share with you today is just a little bit of a story around what do we see as a typical employee experience? So let me see if I can... Oh, maybe? Okay. Test it. Yeah. So instead of pointing here, I got it. So I wanted, you know, it's interesting because all of us have started a job at some point in our lives. Maybe we've been in one for a while and maybe we started very recently, but I think the story will be able to resonate with many of you. So this is the first day on the job, right? And most organizations have some kind of orientation. So whether you have thousands of people working in your organization or maybe just several hundred, you usually have some kind of onboarding. And that's such an exciting time for employees, right? It's day one and it's the first step in their dream. And they're thinking about the kind of impact that they can have. And they just made a change and the future looks bright. They're excited. They're starting out their career now with this new organization. And so you have this day where you're, you know, exchanging organizational culture information, the different rules, policies, if we're lucky to get their laptop, their passwords and everything, right? And so it's day one. And everybody's ready to go. And then what happens is they leave orientation and they go on their first day of their job. And they're thinking, I can't wait to meet people around me. And they exchange pleasantries and they might say, ah, Leo, it's really nice to meet you. I'm Sonia. Tell me a little bit about your job. Ah, Manu's sitting next to me. That's great. But then all of a sudden what happens is everybody's really busy and everybody's got a lot of meetings and they have a lot of appointments. And so you exchange a little bit of information. We don't really get to know people around you. And you sit down and you think, okay, you know, maybe I'll catch them at lunch or maybe there'll be a better time. But at least I know Leo and Manu now. I don't know much about them, but I know who they are. And let's see how the rest of the days go. And then if you work for a larger organization that happens all around, you have all these individuals that are stepping in for the first day and are not really having an opportunity to connect with their colleagues. And so you have really floors full of people, um, but they're more as individuals than working as groups and then meetings. So I won't ask for the raise of hands because it's, it's been funny in the places that I've been, but I've gathered now having traveled and met a lot of people that most of us think we're in a lot of meetings, maybe too many. Right. And so we have all of these different interactions with different individuals. And I recently watched a video, um, by Simon Sinek, who's a very famous author, um, in the area of human capital. And he was saying, you know, in some ways technology can hurt us in meetings because we calm, we sit down and maybe we're still waiting for Vale to arrive and we're checking our email and none of us are really talking. And maybe I know some people in the meeting, a lot of them I don't. And so instead of actually having a conversation, we're checking to see what's going on answering the one last email and waiting for, for the meeting to start. So we're having all of these interactions going through our agenda and then moving on to the next meeting. And then there's the boss and the person that you probably met during the interview process that promises that he's really big into development. Right. And he has weekly one-on-ones with his team and he really, really cares to have people grow. And so what happens is, is a new hire, you join the organization and your weekly one-on-ones actually turn into monthly one-on-ones. And it's not necessarily because your leader, your boss is a bad person. They're really busy too. And they have different agendas. And what happens is now you meet once a month, you go through your deliverables and you say, okay, am I getting the things that I need to get done? What's my next task? And leaves very little time for development. And three months in, this is you saying, what have I done? You know, I thought this was such an amazing opportunity and didn't make the right choice because this is not what I thought I was signing up for. And so I wanted to go through the same type of scenario, but put a little bit of touch of technology into these different kinds of situations. So we still have orientation, right? So for most organizations, we start and we still need to get our laptops and we need to learn about our policies and we learn a little bit about culture. But one of the things that we started to do at Globin is through technology, we actually give our employees the ability to learn about their colleagues from day one. So at the end of your first day, you can go into Starmia, for example, and learn, ah, I can see what Leo's interests are. And I can see that both of us really like cooking. And I can look at Manu and I can see both of us really like to go to the beach. And I can look at Vale and I can see that she, family is really important to her. And so what starts to happen is I know who's on my team and I can start to look and see, ah, you know, people really give Leo a lot of recognition for being a big thinker. And Vale, she really likes to have fun. So now I start, even without setting foot, on the first day of the job, I start to relate and know my colleagues better. And so what happens is it changes the dynamic on day one? Because now I can come in and say, ah, Leo, it's really great to meet you. Hey, I see that, you know, we both have cooking in common. Isn't that great? Really looking forward to talking with you about that at some point. Or Manu, I saw that you worked on this really big project. It's so great. I'd love to learn more about it at some time. So all of a sudden, you can start to have more information before you even enter the organization. And those conversations become a lot warmer, a lot faster. And you get to know individuals a lot quicker. Okay, now I can't change meetings. That's something our technology has not done away with. And the meetings will continue. But similar to the first day of the job, what happens is if I'm going in, and it's the first time that I have a meeting with Lou, maybe, I can look and learn a little bit about Lou. So when I go and I sit down in that conference room, I can connect with her. I don't need to wait to see who's going to exchange hellos. Who's going to ask? What? I can say, wow, Lou, I saw that you just worked in this really big project. How amazing is that? Tell me a little bit about it while we wait for Vale to join us. So the dynamic in that sense changes. But something else that's probably even more impactful is so I'm also, I really love analytics. I'll talk about that in a little bit. But you'll see with the numbers here. So let's quantify the meetings, right? A lot of us try to think, how can we spend less time in meetings? How can we spend more time actually getting things done? But there's some really, really positive things we can get out of meetings as well that we might not be maximizing today. So for example, if on average, we have three meetings a day, and you have two colleagues per meeting, it doesn't have to be a different colleague in every one. But let's say on average, it's two. There are five work days in a week, four weeks in a month, three months in a year. So you have 360 interactions in the first three months of the job with different people. And let's say that maybe you still have three meetings with your leader, not much more. So what does that mean? What can you do with that? Well, what that means in, with technology, that makes a huge difference where before, I would be dependent on recognition, I would be dependent on feedback only from my leader, right? So all of those meetings that I'm waiting for that are now happening once a month, where he or she just doesn't have that much time, now I can really get that information from my colleagues too. So think about 360 different interactions you have with different people, and those individuals to be able to give you, have the ability to give you feedback, and give you recommendations on your performance from all the different angles. So it's not just my interaction with Leo, maybe in one meeting, but he sees me in different kinds of scenarios. He sees me presenting in front of a group, he sees me in a product meeting, and so he can give me recommendations of what am I really good at, and what can I improve to be even better in my job? But also we can give recognition to each other. And one of the key things that we're seeing in studies time and time again, that people really want to feel valued for their work. They want to be recognized. And if you're meeting with your leader just once a month, that's not going to be enough for somebody to really have the power, have the ability to give that kind of recognition. And a lot of times what might historically happen is maybe he or she sends an email and it gets stuck in your inbox with about 300 other messages that are coming in. So it's not as powerful. So the ability to be able to take all of those interactions with different individuals, have information about growth, and be able to recognize for our work really changes the dynamic. And it can tremendously change the organizational culture because all of a sudden our experience with the company doesn't depend mostly on one person. It doesn't even depend only on the people that I'm surrounded with and seats because any individual that I'm interacting with all of a sudden is empowered to help me understand how it can be better, what I'm really good at, and feel valued for the work that I do. So one of the things that we don't, I think, talk about in technology as often, and I see this huge movement now happening over the last few years, is data. And what kind of information, what kind of insights can we get out of all of these different interactions, not only to help the organization become better, but really help our employees be more productive and enjoy the environment that they're in. So these are just a couple of examples from Globin for the things that we've looked at. So if you've looked at research or data in the last few years, you've probably seen a lot of information on organizational network analysis. And the reason why that's so powerful is you can take your organization, understand how are individuals interacting, right? So I was giving an example of the different people that I work with, some of my teams, some on different teams, future organizations, different parts of Globin. But without data, it's really difficult to know, how is our relationship? Because maybe Leo and I are in many meetings, but are we getting things done? Are we getting along? Those kinds of interactions can really give us a lot of transparency and the strength of our teams and where there's opportunity to improve. And we do that all the way from individual basis to understand how strong is somebody's network to organizational basis to be able to see this is data from some time ago with our team in India, to be able to see their, our India team is incredibly well connected between themselves, but there was an opportunity for them to become better connected to the rest of Globin. And that's something we were able to see from our data that otherwise we wouldn't have known. And then when we looked at an individual's personal network, we were able to identify those individuals who can really truly make a difference. And we're able to send them to India to actually help that group incorporate better. Another thing that we're doing a lot of work on and we're getting a lot of questions about because it's very topical for organizations right now is attrition and retaining the best people. And one of the things, so I was, I was recently in Chicago at a conference and I lived in Chicago for 11 years. So it's a city that's very near and dear to my heart. And I lived in the US in 2008 when the recession got really bad. And one of the things I was talking with the CHRO of a manufacturing company, and he said, he's pretty new to the organization. He came in and they told him, you have to fix our attrition problem. And he said, when he started to look back, what had happened, which happened with many organizations in 2008, is that when the economy took a downturn, organizations started cutting training, development, bonuses, anything they could cut from employees, they did. And so what happened with employees is when the economy turned around, a lot of people left because they thought, ah, this is, in a way I get it, but in another way, maybe there were just some things you really needed to let me still have, like development, because it's so incredibly important to my career. And so the reason why I talk about that is when we look at attrition, it's important to think about the kind of impact that social interactions and our peers can have. It's not free, but it's certainly incredibly impactful. So when you think about development, when you think about us being able to exchange information and be able to say, this is what I need to do, this is how I can grow. And if you have that, no matter how the economy is performing, that shows employees you still really care about them, and you care about their growth, and you care about their career, no matter where, no matter what the economy is doing, because once the economy comes out of the recession, they will be able to take those skill sets and apply them and continue to grow inside your organization. They don't need to look elsewhere to get better. One of the other things that we're doing is doing predictive modeling and employee engagement. So one of the things that we found is that how the relationships that people have with different individuals are very strongly indicative of how likely they're to stay with the organization. And so what we're doing is we're looking at behavior of people and saying, how can we find the moment that somebody starts to become disengaged? So it's not to have the conversation with somebody when they're already putting in their notice or looking at information historically, but if I know that Manu all of a sudden is not really feeling excited about being at Globin anymore, I'm able to have that conversation and anticipate when that happens. So we're currently doing some experiments with Globin around that, around how, what are the different individuals where we can predict engagement and disengagement, and what are the types of actions that we can take to actually impact and get them to stay? Something else with feedback and having that on continuous basis is that again, I was mentioning, it's incredibly powerful tool, incredibly powerful strategy to have people stay. So if you have that information in real time, visible to individuals, very clearly constructive from all different parts of the organization, it really truly changes the way that people interact with the company, their productivity and their satisfaction. So one of the last things that I wanted to show, and this is something that one of my colleagues Gaston is working on, is also visualization around data and how can we use all of this information to really clearly be able to see what's going on and be able to use technology and data to create that culture and create that atmosphere that's very powerful and impactful. So here we see all different kinds of interactions, this is just one, this is real data, one group of globin. And so we're able to see recognition being exchanged, we're able to see feedback being exchanged, different photos, to be able to understand what are the different social connections between these different kinds of individuals? What kind of culture are we creating at globin? And then what are the different activities that we can actually increase? So our recognition platform, Sarmia, we've had around for a long time, feedback we more recently introduced. So we can see when you look at all the different kinds of interactions together, there are many of them. When you look at feedback, because it's something that we've started relatively recently, it's an area that we're continuing to say, okay, who is exchanging feedback with who, and how can we continue to make that even better? And then taking a step back, looking at all of the different interactions together, one of the things that's really important to us is we wanted to be able to see the impact of leaders on their teams. And how does that differentiate between groups? So if I look at tech directors in a specific office, I wanted to be able to see what kind of impact and what kind of different connections do they have with their teams. And so you'll be able to see here, there are four different leaders, and their connection with the different teams have very different strengths. But then you can also see the individuals that are really tying all four groups together. And they're incredibly valuable to Globin, because they're the ones that are really helping the flow of an exchange of information. They're the ones that are actually building our culture, any kind of change management. They can then get information between these different individuals much faster. And so it's really important for us to identify those individuals. And again, in our retention strategies, when we're thinking about different opportunities, when we're thinking about development and career and succession planning, those are the individuals that we look at. And then finally, if we look at attrition risk, we can see different individuals for each different manager and be able to start to estimate where are going to be our larger pain points? Where do we make a greater investment? We need to provide more coaching to certain leaders than others. But I just wanted to share, this is just a touch of the different things that we're doing, but just the power of the visualization. To be able to start to identify what are some of our organizational strengths? What are some of our organizational challenges? And then it's also been really helpful to share this with leadership, because when you're trying to communicate a strategy, when you're trying to communicate a people plan, these kinds of analysis really resonate with them. Because I told you many, many different things in a video that was probably less than two minutes. So with that, I wanted to, in my talk, make a case that technology really does make world a new place. I didn't, when I gave you the before and after, I didn't change the scenario. I didn't say we should stop doing onboarding. I didn't say we should go do away with meetings. But what I tried to illustrate is that just with a touch of technology in all of these different areas, the reality of our employee life and our organizational culture can be very different. So I will leave you with that. I'll turn it over to Oscar. Next, I put the URL for our blog. So about twice a month, we publish different thought leadership pieces. We've been really focusing on what's going on with onboarding, what's going on with employee engagement, development, the different change management strategies in different industries, digital transformation. So if you have a moment to check out some of our writing, that would be great. So I'll turn it over to Oscar and then do one. And then we can do questions after. Thank you. Thank you, Sonia. You really raised the bar here. So it's a challenge for me to continue. Thank you very much. A lot of people. These people here. I will switch to Spanish. Soy Oscar. Me habrán visto en la invitación. Fundé Xavi y trabajo en Xavi desde hace más de cinco años. A ver, estoy casado. Tengo dos hijas y quiero, antes de empezar la presentación, contarles un dato puntual sobre mi perfil. Soy hiper fanático de la música. Me encanta. Consumo música todo el tiempo. Voy a conciertos, leo sobre música. Y desde ese lugar es que muchas veces aparecen historias que me gusta traer al mundo del trabajo, al mundo de la gestión de las personas, al mundo de la gestión de la experiencia del empleado. Vieron que las redes sociales se transformaron en un vergel que nos nutren todo el tiempo con frases inspiradoras. Algunas más inspiradoras de otras y creo que para todos los gustos. Quise agarrar una de esas frases, una que realmente me parece muy buena porque tiene esa habilidad de transmitir un concepto complejo en muy pocas palabras y de una manera muy efectiva. Esta frase es una frase de Richard Branson. Richard Branson es el fundador de Virgin. Virgin es una compañía multinacional que tiene múltiples negocios. Quizás no es tan conocida en Argentina, pero maneja negocios que van desde el aeroespacial a las comunicaciones móviles, líneas aéreas, retail y además es una de las marcas más reconocibles a nivel global. Cualquiera que haya viajado a Europa, a Estados Unidos, conoce los Virgin Store o Virgin Megastore y esa historia. Pero Virgin no fue siempre una megacorporación global. Empezó siendo un negocio muy chiquito, a fines de los 60 en Inglaterra, que vendía discos, discos de música. Me parece muy loco tener que aclarar esto de discos de música. Ya ni se usan discos para nada, no sé para qué se usan discos, pero discos de música a fines de los 60 y vendía por correo. Había un pedido por catálogo, le hacían el pedido, enviaba los discos por correspondencia. Al inicio la compañía de ese pequeño negocio funcionó muy bien, hasta que tuvieron un primer problema muy serio que resolver como negocio. En 1971 hubo una huelga gigantesca de los empleados, de los trabajadores del correo en el Reino Unido. Y puso a Virgin en la situación de tener que redefinir cuál era su canal. Y rápidamente Branson dijo, es la hora de abrir el primer Virgin Store. La primer tienda física que tuvo Virgin. Hago acá un comentario aparte, que es que esta situación de los trabajadores del correo iba a marcar el comienzo, una muestra de lo que iba a ser la década del 70 en Inglaterra. Marcada por muchos problemas económicos, problemas laborales, problemas de vivienda y demás que también eso tuvo un impacto fuerte en la cultura. Branson empieza a buscar y sabía perfectamente en qué lugar geográfico de Londres tenía que ubicar esa tienda, esa primer tienda física. Pero no tenía la manera de financiarlo. Era un negocio pequeño y realmente conseguir una ubicación física en pleno Soho londinense en esa época ya era muy costoso. Entonces uno de los colaboradores le trajo el dato de que había un local disponible en el primer piso de una zapatería en esa zona que él estaba buscando. Ese local ni siquiera estaba en alquiler. Pero Branson fue y habló con el dueño de la zapatería y lo convenció y le dijo Mirá, la gente que venga a comprar música a mi tienda va a pasar por tu negocio y también va a comprarte zapatos. Lo único que tenés que tener en cuenta es que tenés que vender los Dr. Martens. Que es una marca que está muy de moda ahora y era una marca que se utilizaba en los 70 también. Era un calzado económico, típicamente utilizado por clases trabajadoras, por inmigrantes y demás que eran al mismo tiempo los que estaban traccionando toda la movida musical de ese tiempo. El argumento fue tan convincente o el speech que usó Branson con el dueño de la zapatería fue tan convincente que le permitió abrir el primer Virgin Store en ese primer piso y lo hizo gratis. No le cobró nada. Lo hizo a cambio de una promesa de un beneficio futuro juntos. Anduvo muy bien la experiencia del primer Virgin Store y le permitió abrir otros Virgin Store en el resto de Reino Unido. Abrieron en Liverpool, abrieron en Manchester y en otros lugares. El punto fue que el desarrollo del negocio lo llevó a fundar el sello discográfico Virgin Records. Lo llevó a fundar el sello discográfico Virgin Records que al inicio tenía una oferta muy interesante de artistas pero no terminaba de arrancar del todo. Entonces alguien del equipo, de hecho fue el cuñado de Branson que trabajaba en la empresa, le dijo vos tenés que contratar a una banda que yo conozco. ¿Qué banda? Tenés que contratar a los Sex Pistols. Me imagino el diálogo. Branson con los ojos así abiertos diciéndole, para, para. Vos me estás diciendo que yo tengo que contratar a una banda que fue expulsada de los sellos discográficos más grandes de Inglaterra cuya música está prohibida para la difusión en radio y televisión que no tiene permitido hacer conciertos en ningún lugar en el suelo británico, en ningún lugar y vos me estás diciendo que yo tengo que contratar esa banda Sí, definitivamente tenés que contratar esa banda Branson habrá hecho así un gestito de hombros y finalmente los contrató logró generar ese contrato También logró organizar un poco a esa banda y concretar lo que fue el primer y único disco que hicieron El disco fue un exitazo total Fue número uno inmediatamente y como estaban prohibidos en Inglaterra en las listas se veía el número uno en blanco y las listas arrancaban del número dos De hecho es un disco tan importante para la historia de la música popular que básicamente es un ícono Es un ícono de su tiempo y fue una influencia para muchísimas bandas de ahí en más Con toda esta historia a lo que quiero ir es que creo que el mérito de Branson en toda esta historia es haber generado una cultura que permitió que todo ese conocimiento que había en el equipo ¿No? Fuera traducido al negocio y que se generara cierta conexión entre lo que era la experiencia del cliente y lo que era la experiencia del empleado ¿Por qué digo esto? Piensen lo siguiente Estaban en Inglaterra en un momento muy difícil económico social Sabían que iba a ser una década difícil Muy rápidamente tuvieron que pensar cómo seguir dando servicio a sus clientes y cómo tenían que reconvertirse como empresa y fundar ese primer local físico Sabían que tenía que ser en determinado punto geográfico de Londres porque ahí estaba la movida ¿Y cómo sabían que ahí estaba movida? Porque ellos eran parte de la movida Que el argumento que había que usar con el dueño de la zapatería era que la venta de Dr. Martens le iba a potenciar el negocio y efectivamente así fue y sabían eso porque ellos mismos usaban ese tipo de zapatos ese era el outfit era lo que iba y por por último entendieron que había que editar el disco de la banda de la que todo el mundo quería tener un disco pero que ninguna otra compañía se animaba a editar Entonces Branson el gran mérito de él es haber generado una cultura que permitiera que de alguna manera el equipo se pareciera lo más posible a los clientes Hace un par de semanas estaba hablando con un directivo de Google y me decía que yo le preguntaba cómo manejaban el tema de diversidad realmente Google en ese sentido maneja una política de diversidad muy interesante y les preguntaba bueno dónde se origina cómo lo hacen y demás y me dice no, no, no acá no hay responsables por diversidad no, no es el tema la diversidad es parte de nuestra ADN nosotros lo que tenemos que generar es un ambiente lo más parecido posible a quienes son nuestros usuarios y son nuestros clientes porque esa es la única manera que tenemos de interpretarlos correctamente y de darle servicios que ellos van a valorar y les pregunto ¿quién es el cliente? ¿quién es el usuario de Google? Todos todos quizás no en todos los productos pero de alguna manera el mundo es usuario de Google entonces en ese sentido está esta necesidad de parecerse como compañía que el equipo que forma la compañía se parezca lo más posible a los clientes y ese creo que es el mérito de este señor que acá está brindando con champán porque el disco había llegado al número uno aprovechando esta historia les quería contar una experiencia que estamos teniendo con un cliente en Argentina del área de telecomunicaciones con quien estamos trabajando el desarrollo de la experiencia del empleado y de la propuesta de valor para empleados ustedes saben que el rubro de telecomunicaciones móviles en Argentina en particular es un rubro muy observado desde el punto de vista de servicio al cliente ¿no? ¿quién no tiene una historia en un call center en un centro de atención a clientes de la telefonía móvil acá en Argentina? creo que todos si pasamos el micrófono de uno nos van a contar como mínimo una y me parece un punto interesante para empezar a pensar en cómo tiene que ser nuestra estrategia la estrategia de la compañía en el sentido del employee experience de la experiencia del empleado pensando primero cómo nos ven los clientes qué opinan de nosotros los clientes y a ver hay algunos datos que son de acceso público como por ejemplo este este es un dato que la fuente es el ENACOM el ENACOM es el ente regulador de todas las compañías de telecomunicaciones en Argentina y publica en su página web una serie de datos técnicos de datos en relación al servicio al cliente etcétera etcétera y este es un dato ¿qué significa esto? esta es la cantidad de reclamos por operador de telefonía móvil de los últimos 12 meses cambié los nombres por una cuestión de discreción este tanto con con nuestro cliente pero también con con la competencia pero no es el punto de la presentación el punto de la presentación es ir a la cuestión conceptual y al desarrollo de este proyecto pero si observamos este mismo gráfico de la compañía Tera hace 10 años atrás hubiera sido muy diferente entonces ¿qué cambió? lo que cambió en esta compañía es que en los primeros años su foco principal su estrategia de negocio tenía que ver con ganar market share a cualquier precio ganar market share ganar nuevos clientes vender líneas etcétera 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 y el foco principal estaba ahí y tenían una cultura que estaba totalmente enfocada en ese sentido y estaba bien porque lo lograron lograron el market share que estaban buscando ahora llegó un punto en el desarrollo del negocio que eso no era suficiente y ¿qué hicieron? hicieron algo muy importante que fue no cambiar la estrategia comercial no pensar en un plan de cambios llamémoslo a nivel de negocio sino que se plantearon cambiar la cultura y se plantearon cambiar la cultura en serio y esto habrá sido hace unos 7 u 8 años atrás que pasó donde el equipo de ejecutivos dijo tenemos que cambiar la cultura y a partir de ahora el market share sigue siendo importante eso es algo que tenemos que mantener pero nuestro foco principal vamos a pasar a autodenominarnos cliente céntricos para hacer eso decidieron medir la performance de toda la compañía con un solo indicador y cuando digo un solo indicador es un solo indicador y ese indicador es el NPS ¿saben de qué se trata más o menos el NPS? es el Net Promoter Score muy utilizado por muchísimas compañías el sector de telefonía móvil también lo utiliza lo observa permanentemente y el punto principal acá es que no importaba en qué área estuvieras no importaba en qué área te desempeñaras tu responsabilidad es mejorar la experiencia del cliente y cómo va a ser medido exclusiva y puramente por el NPS no, no pero hay otros indicadores que podemos utilizar puede ser el EBITDA puede ser la facturación no, no, no vamos a utilizar exclusivamente el Net Promoter Score inicia ese proceso de cambio cultural allá por el año 2012 2013 y vemos que cómo fue evolucionando con los años el punto el NPS en sí mismo no es el punto principal que quiero traer a la charla sino que además en un punto del proceso de cambio empezaron a medir lo que es el INPS que es el NPS pero de los empleados es decir quienes de los empleados actuales recomendarían esta empresa recomendarían la experiencia de empleo de esta empresa a un familiar o a un amigo lo empezaron a hacer de manera consistente desde el año 2015 hasta bueno 2018 que es el único el último año que está cerrada la medición más allá de los scores individuales de cada uno de los de los años me parece interesante rescatar la evolución y el comportamiento que tiene el NPS la línea de NPS con la línea de empleo NPS no solamente eso sino la correlación que hay entre por cada punto del empleo NPS y cada punto del NPS es un 3 a 1 es decir por cada uno de los puntos del NPS de empleado lograron triplicar el efecto en el NPS de clientes ese es un dato que honestamente he visto con una medición consistente durante un tiempo relativamente prolongado en pocas compañías y menos aún la correlación que existe entre uno y otro me parece bastante revelador ese tema y también cómo decide Tera hacer este cambio cuando empezamos a intervenir nosotros desde la consultora nos pidieron cómo podían hacer para todos sus componentes de la propuesta de valor para empleados que empezaran a ser una parte de la vivencia de todos los días de la experiencia del empleado dentro de la compañía y lo que hicimos fue diseñar un programa en el cual todos los líderes de la organización se entrenan e interactúan con todos los líderes de la organización por células ¿cómo hacen esa interacción? de manera personal cada uno de los líderes tiene asignado un pequeño grupo de líderes que se encargan de entrenarse de generar conocimientos de desafiar determinadas cuestiones que tienen que ver con el todos los días de la experiencia de empleo en esta organización y a través de eso generar una comunidad de conocimiento y un punto muy importante ya a esta altura van casi tres años de esta experiencia y estamos muy cercanos a que el 100% de los líderes haya pasado por la experiencia lo que empezamos a ver es cómo influye tenemos que recordar que los líderes además de ser líderes son empleados o es más primero son empleados antes que líderes y que cómo ellos piensen y cómo ellos sientan su relación con la empresa como empleados va a influir muy fuertemente en cómo van a ser como líderes en ese sentido se empezó a producir un círculo virtuoso que empezó a regenerar conocimiento y a modificar determinadas cuestiones que tienen que ver con la experiencia de empleo es decir cuando se inicia el programa la propuesta de valor para empleados tenía determinadas características hoy casi tres años después y por el mismo desafío y el mismo repensar en esa en esa experiencia y de cómo se hacía para desarrollar las competencias que eran necesarias para llegar a la experiencia del cliente que la empresa quería la misma propuesta de valor empezó a tomar otra forma empezó a tener pequeñas correcciones durante el tiempo que llevaron a tener una propuesta de valor mucho más consolidada y mucho más difundida y no difundida por un plan de comunicación interna que también es válido pero en este caso no digamos se generó desde la misma experiencia ese conocimiento y así es como está funcionando para cerrar al final del día lo que lo que creo es que la experiencia del empleado es la experiencia del cliente y que en definitiva la experiencia del empleado va a ser lo que va a terminar moldando y llevándonos a obtener los resultados de negocios que necesitamos cuanto más alineada esté más asertiva va a ser esa experiencia de clientes que tenemos recuerden que la cultura nuestros competidores van a poder copiarnos características técnicas de los productos características de nuestros servicios pero es muy difícil que puedan clonar nuestra cultura si hacemos de la cultura de la compañía una ventaja competitiva puede ser una ventaja competitiva definitiva y que va a ser de vuelta muy difícil de replicar también si no está la cultura instalada como necesitamos va a ser puede ser una de las más grandes amenazas para la organización en definitiva pensando también en los procesos de cambio como lo hablábamos de esta compañía tener un proceso de cambio sin una base cultural sólida nos puede llevar a hacer acciones inconexas y que no van a tener ningún impacto real en el negocio pensemos que todo lo que tenemos que hacer en este sentido es armar nuestra cultura como nuestra ventaja competitiva definitiva como cierre de la charla es trabajemos en cultura para tener un verdadero impacto de lo que es la experiencia del empleado sobre la experiencia del cliente gracias bueno ahora vamos a pasar el micrófono para los que quieran preguntarle a Sanya y a Oscar ahí está el otro micrófono yo le paso este a los chicos Sanya responde en inglés pero entiende castellano así que no se dan problemas y si no ayudamos si hace falta traducir algo hi Joaquín si ok I was wondering if you can share with us a little bit about how it was the experience to launch this program and how the organization and the employee experience was with all this change that you described with data yes oh absolutely so we work with many different organizations and I think one of the things that we're very fortunate about is that the clients we work with are very excited about culture and they're really invested in creating an atmosphere for their employees where they can be the best version of themselves where they can grow so for us it's a really exciting time of collaborating with different stakeholders to say what is it that you're looking to achieve what is the either what are the values what is the growth that you want in your organization and for your employees or what are maybe the changes that you want to make and so that comes in a form of maybe different kinds of initiatives but usually what we do so with the different platforms you can have recognition continuous feedback and what we're seeing is that oftentimes organizations will have had some type before maybe when it comes to recognition they'll say ah we had a program that was maybe once a quarter and managers would nominate an employee and then we would you know send an email and we believe in it but we just want to make it a lot bigger and so what we see when we launch that is that with employees they get really excited to be able to be recognized real time to be able to have that you know visibility into what's going on with the organization and with ongoing feedback it's a little bit of the same because the nice thing is with with these kinds of technologies you're not trying to convince an organization to do something they don't want to do so you're not telling them you need this technology and they're saying no 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 we don't want it you know why do we need to invest in it they're actually saying we do see the benefit and this is something where when it comes to feedback we wanted to give our people a better opportunity to grow we wanted to help them better understand you know one of the companies we were talking with it's a large retailer they were telling us we have usually revenue-based goals for our employees and it comes to sales but what's really frustrating for us is we're not very good at telling them how to get better we're really good at telling them if they met their goal or if they missed it but we're missing that information for how what is it that you can do to actually achieve your goal better and so when you are able to have that kind of ongoing feedback it becomes actually really easy to implement in an organization now when it comes to data we're doing a few different things but just to keep it short and I know I can speak with you a little bit later too is one of the things people analytics is one of our areas of specialty and one of the things that we're seeing is that the data has to be very simple but impactful accessible to different individuals that it can actually make a difference so but we also know that people have different levels of comfort of analytics so what we're trying to do from the product end and you know at Globin is to make sure that the business questions you're trying to answer that the information we share is very clear and easy to understand for a person and then we also have different kinds of relationships with individuals depending on what kind of analysis you're looking to do sometimes we'll partner with our people team for my team or we'll partner with our clients but what we really strive to do is make it very make sure that we're focusing on the most important things to the organization so we're not overwhelming with data that we're making it very simple but then also when there are times that somebody says whether it's again internally or externally how we really need help because it's a lot of information and we're seeing it for the first time we want to make sure that that experience is positive because what I was recently talking with a group of individuals in Seattle and so one of the fun theories with data is usually leaders are a little nervous to be the first ones to take a step and take action but one of the tips that I got and I've seen it work pretty well is to create the fear of missing out which usually I feel like it's used in college or teenagers use that saying but surprisingly works well in analytics because usually the leaders are looking around and saying well maybe I don't want to be the first one because maybe I'm not so comfortable with information what do I do but as soon as you have that first successful project everybody wants in because somebody else has tested it so one of the recommendations too is just to partner really closely on one make it visible make it impactful and all of a sudden it's incredible how many doors it opens so if you have any other questions or if I can give more details let me know I'd be happy to talk to you comment comment we let's go let's go let's go let's go let's go let's go interno con la cultura? Bueno, como todo cambio cultural va a tener un impacto en un primer momento. La realidad es que es prácticamente imperceptible la cantidad de, el incremento en lo que es la rotación de personal en general. Lo que sí, hay verdaderamente un cambio de foco en esta cuestión de tener al cliente en el centro dentro de todas las operaciones de la compañía y hoy realmente tenés a gente de técnica hablando concretamente de cómo podemos hacerlo mejor, no para cumplir con el requerimiento técnico que se necesita para operar sino para cómo vamos a impactar positivamente en el cliente. Te doy un ejemplo de eso. Hay un festival de música muy muy grande que se hace, otra vez vuelvo con la de la música, pero hay un festival de música muy grande que se hace en Argentina, muy muy grande, lleva decenas de miles de personas y la preocupación principal sobre todo en el último año era cómo hacemos para que la gente pueda estar conectada todo el tiempo y que no tenga problemas. Yo estaba en ese festival, yo soy cliente de esta compañía, estaba en el medio del número principal, rodeado de miles de personas y estaba texteando sin ningún problema. Y cuando hablé de este tema dentro de la compañía era realmente nos preocupaba de que eso verdaderamente sea posible. Para el público en general tiene que ser absolutamente transparente que fierros tocamos para que eso pase, pero pasó. Y uno de los highlights de ese festival fue, en general, qué buena conectividad que tuvimos todo el tiempo, incluso en los momentos de mayor tráfico. Entonces, digamos, está ese espíritu, hoy está verdaderamente en todos los puestos de la organización. Es realmente muy interesante de ver. ¿Cómo es posible personalizar la atención de cada empleado cuando usamos tanta tecnología? Tratar de equilibrar entre lo humano y la tecnología. Sí, así que sí. Así que, ¿cómo es posible que balance ese touch cuando estás hablando de empleados y cuando estás viendo en tecnología? Exactamente. Perfecto. Es interesante porque creo que es un problema que es un problema cuando se trata de tecnología porque creo que el principio de pensamiento, si es un pensamiento de tecnología, es que es algo que es dehumanizante, ¿no? Es algo que es algo que es realmente es algo que es algo que es algo que es personal. Pero, interestingly, cuando es usado correctamente, tecnología realmente realmente ayuda personalizar experiencias. Cuando estamos hablando de diferentes feedbackes, todo de repente no es un feedback de un grupo de personas, no es un feedback de un equipo, no es un feedback de un equipo, es un individuo, es de una persona a la otra. Cuando estamos hablando de reconocimiento, es de una persona a la otra. Cuando estamos hablando de los momentos de un persona, y en un modo, tecnología realmente ayuda a humanizar la organización porque nos da la voz y la ability de compartir información que, otherwise, maybe porque de tiempo restricciones, no habría sido posible, porque de distancia restricciones, no habría sido posible, y también también cuando se trata de compartir contenido. Entonces, no sé si han visto, pero hay probablemente diferentes de nuestros team members taking diferentes fotos, y así que posto eso en nuestra página de página 2, donde todos en Globo y en el mundo, si van a nuestra aplicación, van a ver este evento y van a ver todos nosotros interactivos, que nos hagan aquí, que nos hagan aquí, que nos hagan aquí, que nos hagan aquí, sin haber haber hecho un anunciamiento. Y así, si ellos careen de esos tipos de eventos, es muy visible para ellos. Así que, creo que es un fantástico questiono porque creo que hay un notiono de la tecnología depersonaliza cuando realmente hace mucho más la organización, la cultura, la experiencias, la relaciones, hace mucho más personal y más tangible. ¿Alguna pregunta por acá? Hay otra más acá, desde los chicos del webinar. ¿Cuán complicado, y creo que esta va para ambos, es encontrar diferencias, perdón, transformar culturalmente las organizaciones en distintas regiones o una cultura quizás latinoamericana que es más latina, digamos, y con otras características distintas, sobre todo para compañías globales? Bueno, honestamente creo que la transformación cultural es uno de los desafíos de negocios por lejos, si no el más importante, uno de los más importantes. Creo que es, vuelvo un poco a la presentación, creo que el desafío de la cultura es marcar esa ventaja competitiva que tiene nuestra compañía en relación a otras compañías. Y creo que en definitiva es lo único que lo puede verdaderamente hacer. Hoy replicar tecnología es relativamente fácil. Digamos, no, digamos, siempre hablando de grandes corporaciones, ¿no? Creo que hay cierta facilidad en eso. Sin embargo, replicar cuestiones o clonar cuestiones de cultura es muy, muy difícil. Creo que es una decisión que tiene que partir desde la convicción más profunda de negocios y creo que, de vuelta, atravesar un proceso que lleva al cambio cultural y demás. Si no se parte desde una convicción muy, muy profunda, muy seria de que ese cambio cultural es necesario para lograr los objetivos del negocio, ese cambio, ese proceso de cambio no va a pasar. Digamos, esto no es una cuestión que depende de herramientas, sino verdaderamente tiene que ver con entender al cliente, con entender el tipo de experiencia que hay que llevar al cliente y en definitiva cómo tiene que ser la experiencia de los empleados para que eso pase. A ver, si es por una cuestión de dificultad, sí, es muy difícil. Pero sí es algo que tenemos muchos ejemplos que se ha logrado y que verdaderamente se puede hacer. No es de un día para el otro, son procesos largos. El proceso que yo les contaba con este cliente de telecomunicaciones es un proceso que ya lleva algo de siete años y sigue. Y cuando pensaban que ya habían llegado, volvieron a desafiarse culturalmente y están en un nuevo proceso de revisar la nueva cultura que los va a llevar al próximo paso de negocios. Entonces, sí, es un desafío muy, muy importante. ¿Sania? La pregunta fue sobre diferencias culturales y tecnologías. Entre Latinoamérica y el resto de las regiones. Oh, me encanta porque, como mencioné, han vivido todo el mundo. Y así, una de las cosas que me encanta ver en tecnología, también, es que a veces nos da la capacidad de celebrar nuestras diferencias. Y así, cuando yo first joined Globo y he estado aquí por dos años, me acuerdo que nuestros fundadores went a India y estaban a nuevo office y ayer. Y yo vi a Gibert y Martín dressed en tradicional indian wear y había ceremonias around opening the floor and it was amazing. I just got to see it in photos and I without technology I would have known because the body language is different and facial expressions are different and here everybody is much warmer and so those were just some interesting nuances. Now, one of the things that, for example, when we think about product development, we have to stay in tuned in how people share that feedback. So, for example, if you've had an opportunity to work with the U.S., especially in an HR department, you know, the feedback is very often you say something very nice and then you deliver the tough message and then you say something very nice again. Right? Like, you have to follow that recipe if you don't, it could be some problems. Well, depending on the culture and these are, I think, organizations are still working this out. If you tell somebody something nice and especially this little bit in Northern Europe, well, they think they're doing amazing. It doesn't matter what constructive thing you told them, they just pick up the nice thing because the thing is, in some cultures, you only share negative feedback and you only tell somebody when they need to improve and that's okay, that's what they expect. But then when you mix those cultures, all of a sudden the messages become a little different. So, when we think about product development and when we look at culture, we might expect that in countries like Germany or in countries like France, recognition is not shared as often as it might be in Latin America. And that's even something you could see in our feed, in our product, it's full of Latin American recognition, it's full of India, and then everyone's like, oh, Europe. But you notice that one. You're like, wow. Because even though it's not frequent, it's very powerful. But when we understand our culture and when we look at those different data points, we don't panic. We don't say, oh, my goodness, what's going on in France? Or, you know, Germany, it's over, we're closing the office. We know those differences. So what we want to do is we give people the ability to use technology in a way that culturally suits them. And then when we study the data, we need to make sure, one, that we're conscious about those differences, and two, if the individuals who are interpreting it are maybe here and not as familiar with the different cultures, that we consult with our partners in those countries, that we don't jump to conclusions, that we don't panic, but that we understand, hey, here are the things that we're seeing. Is this okay? Is this something that you would expect, or is this something that would be concerning? So I think in that kind of way, it really is a beautiful way to learn about other cultures, and then again to be able to take a step back and say, okay, when do I not panic? When is this okay? But I think if used correctly, technology can be really powerful in that sense. Bueno, la última, Dani. Bueno, muchas gracias. nos quería dejar también en el foro pasado, cerramos con una pregunta que me parece que es interesante. Muchos de acá trabajamos quizás en recursos humanos, y con todo esto que estamos hablando, el espíritu también de hacking y char tiene que ver con, bueno, cómo vamos a hacer con la tecnología, con el futuro del trabajo, qué es lo que va a pasar con todo esto, y sumado hoy a un tema tan poderoso como la experiencia de nuestros colaboradores. ¿Cuál sería la acción que nosotros mañana podemos hacer en función de todo lo que ustedes nos contaron hoy? ¿Con qué nos podemos quedar para ir a trabajar mañana en HR? Oh, bueno, anoten. Un minuto cada uno para responder. la realidad es que trabajar en cambio y trabajar en cultura tiene que ver justamente con pensar en el futuro. Tuve la suerte de poder estar, hay otros que están participando en las mesas y coordinando en un plan que tiene el Ministerio de Producción pensando en qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Y esas mesas digamos uno podría pensar bueno es una cuestión de rediseñar algunos skills de pensar que es un tema de educación y demás y se empiezan a abrir diferentes tópicos que va por el lado tecnológico que va por el lado de talento que va por el lado de trabajo que va por el lado sindical etcétera etcétera entonces creo que pensar en cultura es pensar en el futuro y pensar en el futuro tiene un poquito también de ciencia ficción ¿no? Branson cuando tiene este primer problema con el correo rápidamente empezó a pensar cómo iba a ser los próximos 10 años qué problemas iba a haber en Inglaterra en los próximos 10 años había algo ese equipo entendía porque eran parte de esa sociedad que estaba viviendo esos problemas pasa un poco eso de empezar a entender digamos es maravilloso lo que mostró Sanya en su presentación sobre los datos cómo empezar a tener a poder predecir qué es lo que va a pasar hoy tenemos una disponibilidad de datos maravillosa cada vez más capacidad de interpretar analizar esos datos y creo que parte de ahí uno de los datos que yo le mostré era el dato este que da el Enacom sobre los reclamos bueno así nos están viendo los clientes por lo menos en ese sector los están viendo de esa manera ese dato está gratis disponible público digamos qué vas a hacer con eso está bien ser el número uno en reclamos no sé estoy seguro que algo desde la experiencia del empleado se puede hacer para modificar eso y de hecho este caso el caso que vimos lo demuestra entonces es qué hacer pensar en el futuro trabajar los datos analizar los datos entender a nuestra población ser diversos esto que traía Saña recién de diferentes culturas eso trae riqueza y en definitiva va a hacer que su compañía que la comunidad de su compañía se parezca lo más posible a sus clientes lo más posible al mundo y eso creo que es una riqueza y creo que está súper a la mano digamos hoy hay sistemas de gestión poderosísimos para poder trabajar esos temas y también vemos que muchas compañías esos poderosísimos sistemas están absolutamente desaprovechados y básicamente lo que están haciendo es gestionar información del pasado primer paso gestionar información del presente ni les digo del futuro del presente y en un segundo paso empezar a intentar gestionar esa información con miras al futuro a los 5 próximos 5 o 10 años próximos para la compañía y para el negocio un minuto lo que es super fast porque de nuestros roles, es que hacemos un asunto que sabemos lo que nuestros empleos quieren. Y vamos a trabajar esos asuntos porque hemos estado haciendo surveys por un tiempo y hemos estado con la organización. Pero una de las cosas que yo soy un proponente de es actually asking tus empleos. Habiendo esa conversación, pero habiendo una real open conversación. Y no con todos, porque probablemente no puede, dependiendo de la size de tu organización, pero choosing a few personas. Maybe choosing somebody que ha estado en el mundo por un tiempo, maybe choosing a couple of new people, different ages, different experiences, and sitting down and asking them, you know, what is it that you're looking for in your career? What is it that you're looking for here? If you had an absolutely amazing day, what would that look like? Because I will tell you, as many books as I read and webinars I've been to and conferences, every time I sit down with somebody, it's incredible how much I learn. So I've been trying to do that more and more. So in addition to all the great examples that Oscar shared and different things that we talked about today, that maybe it's a really simple piece of advice, but I think you would be surprised at what you find out. And one of my colleagues recently, it was funny, he sent me a WhatsApp message and said, hey, I recently read something. And I said, what did you read? Well, if you're 40 and above, you should be finding yourself a 25 or younger mentor because the younger generations think completely differently. And historically, we've always looked for mentors that are more experienced. And I thought, wow, okay, yes. And so that's something else that's been really incredible is that the different generations, the younger generations, people with different exposure, have different ideas, have had maybe different experience with technology, see the world in a different way. So to me, that was an interesting quote, but it really made me even more eager and more excited to have the conversations with different individuals and especially people with different experiences than me, because it always gives me something different to think about. So, hopefully that was about one minute. Muchas gracias. Un aplauso para ambos. Gracias, Globen, por habernos hosteado acá y habernos recibido. Sí. Acá las chicas. Y gracias a los chicos que estuvieron en el webinar. Y ahora vamos ahí, que pusieron unas cervecitas y gaseosas y algo para comer y charlamos más informalmente. Así que gracias a todos de nuevo por venir y seguimos en contacto. Gracias, Globen, por habernos recibido. Gracias, Globen, por habernos recibido. Gracias, Globen, por habernos recibido.